En este vídeo vamos a hacer una breve descripción de la compresión de Huffman, que es un sencillo algoritmo destinado a comprimir información presentada en forma de texto. El primer paso es la construcción del llamado árbol de Huffman. El punto de partida es la cadena que se quiere comprimir, la secuencia de caracteres. Lo primero es trocearla en tokens, en este caso los distintos caracteres. A partir de ahí se realiza un conteo de ellos, es decir, para cada uno de los distintos tokens necesitamos saber cuántas veces aparece en la información original. Una vez realizado el conteo, podemos prescindir de la cadena original. Para construir el árbol, el conteo de cada token forma una de las hojas. Ordenamos las hojas por pesos, de mayor a menor, y a partir de ese punto, iterativamente, se toman los dos árboles más ligeros y se funden formando un árbol mayor, que en la rama izquierda tiene uno de ellos y en la rama derecha tiene otro de ellos. Añadimos la etiqueta del 0 para la rama izquierda y del 1 para la rama derecha. Cada vez que damos un paso de este algoritmo, eliminamos dos árboles e insertamos uno, con lo cual el número de árboles desciende en uno. Así que, al iterar, acabaremos llegando al punto en el que existe un único árbol y ese árbol va a ser el árbol de Huffman. El segundo paso consiste en la construcción del diccionario de compresión. Toma como punto de partida el árbol de Huffman ya construido, ignorando los pesos. A partir de ahí, lo que se hace es tomar el camino hasta cada una de las hojas y fijarnos la etiqueta de las ramas por las que tenemos que ir. Entonces, a cada letra se le asocia la secuencia de bits desde la raíz del árbol a la propia hoja. La forma de implementar esto es utilizar una función recursiva que recorra el árbol de izquierda a derecha. Llegamos al punto en que tenemos el diccionario completo. El tercer paso consiste en la obtención del mensaje comprimido. El punto de partida es la cadena original junto con el diccionario de compresión. A la derecha vemos el output, que va a ser una secuencia de bits. La forma de obtener esa secuencia de bits es ir procesando por orden el input y a cada uno de los tokens preguntar al diccionario traductor cuál es la secuencia de bits que le corresponde. Los tokens se procesan en orden y se van concatenando las secuencias de bits. De forma que es un proceso iterativo sencillo. Combine tener en mente que la forma habitual de representar caracteres en el ordenador en ASCII es utilizar un byte para cada carácter. Es decir, se requieren 8 bits para codificar cada uno de los caracteres. Finalmente, vamos a ver el proceso de descompresión del mensaje. El punto de partida es el mensaje comprimido, la secuencia de bits, junto con el árbol de traducción, que también debe almacenarse. Para obtener el output, lo que se hace es ir procesando los bits como la etiqueta que hay que seguir desde la raíz del árbol hasta alcanzar alguna de las hojas. Se procesa la secuencia de bits y en el momento que se llega a alguna de las hojas se coge el token de la hoja y ese es el siguiente carácter del output. El proceso se repite hasta que todos los bits del input han sido consumidos. En ese momento se ha recuperado la secuencia entera. Cabe destacar que con este procedimiento no es necesario introducir marcas en el mensaje comprimido que digan dónde empieza la información de un token y dónde empieza la del siguiente.